La Policía Nacional está participando de una marcha convocada por La Paz, es un pasacalle por La Paz y procesión de la bandera por los 40 aniversarios de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional. Está participando esta movilización el comandante general de la Policía, el general Jorge Angulo Tejada, también el general Zavala, de la jefe de la Drincote, entre otras personalidades. Vamos a conversar brevemente con el general. General, buen día. Importante marcha que se está realizando por La Paz, una movilización pacífica que está participando de la ciudadanía. Es un pasacalle. Es un pasacalle como parte de las actividades por el 40º aniversario de la Dirección contra el Terrorismo tan prestigiosa, 40 años de existencia al servicio del país, que ha logrado, juntamente con las Fuerzas Armadas, toda la Policía Nacional del Perú, las rondas campesinas, las comunidades de autodefensa, toda la ciudadanía, los medios de comunicación, toda esa gran cruzada que se hizo en el momento más oscuro del país para luchar contra esa lacra insanía del terrorismo, quienes con una ideología marxista, leninista, incendiaron el país y causaron más de 100.000 atentados, 600.000 desplazados, 70.000 muertos. Entonces, hoy día se celebra 40 años, el 5 de julio, pero esta es parte de las actividades a las que se han sumado más de 10.000 peruanos de manera voluntaria. Esta es una cuestión pacífica. Así se expresan las cosas. Nosotros acompañamos con la autorización de nuestro comando y con todos los protocolos a este pasacalle convocado por el general Zavala de la Dirección Contra el Terrorismo. General, por otro lado, los cómplices del maldito Cris, el llamado maldito Cris, que fue liberado por la fiscalía, por una fiscal en realidad, han fugado ya. Están no habidos. Uno se ha ido a Chile, Alvin y Dani, ha sacado todas sus cosas del lugar donde había manifestado que tenía el arraigo domiciliario. Así es. ¿Cómo toma la policía luego de haber capturado a estas personas que tenían antecedentes, no solamente acá, en Chile también, que ya prácticamente estén fuera del país? La Policía Nacional del Perú continúa, ha hecho su trabajo y continuará haciendo su trabajo. No va a desfallecer en ningún momento ante nadie y ante nada, ante ninguna circunstancia que pueda resultar adversa en la lucha contra la criminalidad. Todos tenemos un rol. El rol que tiene la policía es de investigar el delito, porque así está en la Constitución. Y para investigar en tiempos como los actuales, se necesita mucho dinamismo, mucha rapidez, y no podemos estar teniendo algún tipo de situaciones de que de pronto la ley, las normas, ya no están, ya no resultan siendo eficaces para una realidad en la lucha contra la criminalidad organizada que necesitamos hoy día tener. Usted mencionó algo importante hace unos momentos, esta es una movilización, un pasacalle pacífico, no hay violencia, sin embargo se anuncia una tercera marcha denominada la Toma de Lima. ¿Cómo se está preparando la policía, la inteligencia, teniendo en cuenta que hay una terrorista cabecilla que has anunciado, está convocando también a sumarse a esta tercera marcha? Sí, una terrorista de Sendero Luminoso que ha reivindicado, al igual que la facción de Abimael Guzmán, a través de ediciones Bandera Roja, que publicada el 17 de mayo, en la cual han reivindicado, o sea, narran cómo es que participan organizando las protestas de diciembre, enero, y que va a continuar lo que ellos llaman las luchas sociales del pueblo y le dicen, entre comillas, justas y reivindicativas. Entonces, Sendero Luminoso, por supuesto que no, ¿a quién le puede quedar duda de que forma parte de todo esto? Si acá la captura que hizo la Dirección contra el Terrorismo de la camarada Cusi lo evidencia por pruebas totalmente evidentes, como lo son las escuchas legales, promovidas por un ministerio público y como se llama, y autorizadas por el Poder Judicial, ¿sí? Entonces, a instancia de lo que indique la policía en su rol de investigar el delito y de compenetrarse con procedimientos especiales. Entonces, ahí tenemos de que la Policía Nacional del Perú nuevamente garantiza a la seguridad y el orden a aquellos peruanos que ejercen o deciden ejercer el derecho fundamental de protestar, por cualquiera sea de los motivos. Pero, cuando estos integrantes, o sea, algunos poquitos, no son poquitos, o sea, los identificados de Sendero Luminoso y otras personas más que seguramente tendrán alguna vinculación, pero su desarrollo, o sea, el desarrollo en la protesta, que lo hacen con violencia, atentan contra las personas, causan daños al patrimonio público-privado, bloquean las carreteras y a consecuencia de ellos mueren personas, ancianos, niños. Entonces, ahí estamos al frente de delitos graves como grave perturbación a la tranquilidad pública, delitos de disturbios, organización criminal, y ahí es donde tiene que entrar a tallar la Policía Nacional del Perú, pero ya no garantizando esto, sino haciendo una investigación con el Ministerio Público quien conduce estas investigaciones jurídicamente. Muy amable, general. Fueron declaraciones del general Jorge Angulo, comandante general de la Policía Nacional, quien está encabezando esta marcha, esta pasacalla, en realidad, contra el terrorismo por el aniversario 40 de la DIRCOTE. Podemos ver acá incluso muchas personas avivando justamente no volver a retomar esos tiempos de terrorismo. Acá en un cartel, por ejemplo, podemos apreciar a unos niños, dice, mi abuelo es un héroe y muestra la fotografía de la captura de un terrorista, si no me equivoco, del MRTA, en ese entonces que fue detenido y se entiende que su abuelo participó justamente en esta gran captura. Con esta información retornamos a Estudios. Rony. Gracias. Gracias.